El semillero se llama Semillas de Paz Trata pues de que los niños y las niñas se enfoquen más en la participación ciudadana, en formarse seres políticos con pensamiento crítico Nos formamos en temas sobre territorio, sobre convivencia, sobre conflictos, sobre participación Hemos aprendido a respetar, a hacer muchas cosas, a ser amables con los demás Tolerante, amistoso Los semilleros de participación es algo como muy inconstante, ¿cierto? O sea, los contratos son de tres, seis meses y para volverlos a renovar se demora mucho Y los niños y las niñas se desesperan mucho preguntando, ¿cuándo va a ser el semillero? ¿cuándo va a ser el semillero? No más tráfico de arco Entonces, hay algunas veces en las que yo me reúno con ellos a hacer actividades, ¿cierto? No lo ven como algo recreativo, sino como algo para aprender Yo salgo a la calle y digo que estos son mis niños y mis niñas porque, o sea, les cogí amor Y eso es lo que me gusta hacer, trabajar con ellos y con ellas ¿Qué necesidades tiene el semillero? Principalmente una sede cercana Porque nos toca movilizarnos de aquí a Marco Fidel al barrio cercano que es Guadalupe A la corporación Convivamos, que allá es donde nos prestan el espacio, la cual es su organización madrina Y nos colabora con los refrigerios o con los materiales de trabajo Principalmente necesitamos eso Con el semillero he conocido muchos lugares Por ejemplo, Río Negro, Caldas, donde crece el río Medellín Próximamente vamos a ir a Arby Sería muy bacano que el semillero fuera más grande, ¿cierto? Porque sería muy interesante de que muchos niños y niñas de nuestros barrios Se enteraran más de lo que hacemos De las problemáticas que hay en nuestro barrio Y no solo en nuestro barrio, sino en nuestra comuna y ciudad Camino al barrio